Para un negocio, no hacer publicidad es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad. Mejor dicho, sabe lo que estás haciendo, pero solamente tú lo sabes. Es una frase súper potente porque nos hace comprender cuánto en el mercado de hoy, un mercado hiperinflacionado de productos, de servicios, de ofertas, es indispensable manejar correctamente este medio, la publicidad, para hacer conocer nuestro producto o nuestro servicio. Ahora, ¿qué significa manejar correctamente el medio, la publicidad? Antes que todo, comprender qué significa publicidad. Publicidad significa difundir un mensaje, un mensaje comercial, lógicamente, para que una persona, viendo nuestro mensaje, haga una acción precisa, que en nuestro caso es, compre nuestro producto o nuestro servicio. De esta frase se deduce, ¿qué cosa? Que para que el cliente compre un producto o un servicio, lo que le proponemos tiene que ser atrayente. Lo que le proponemos tiene que ser algo que el cliente esté dispuesto a pagarte. Podría parecerte descontado, pero la mayor parte de publicidad se enfoca en lo que el emprendedor quiere vender y no en lo que el mercado está buscando. Y es de aquí la diferencia de muchos emprendedores que dicen, a mí la publicidad no me funciona. No es que no funciona, simplemente que muchas, de repente no es tu caso, pero muchísimos emprendedores piensan que hacer publicidad significa poder proponer cualquier cosa. Y no es así. Es siempre el mercado que determine el éxito de tu publicidad. Ahora, Arturo, ¿mejor publicidad tradicional o publicidad online? Esto depende. Quien te dice que existe un medio mejor que otro es simplemente porque está viendo su propio negocio. En realidad, todos los medios publicitarios pueden ser eficaces según el producto que vendes y según el cliente hacia el cual quieres llegar. ¿Cuánto tengo que invertir en publicidad? Pues la respuesta correcta es hasta llegar al tope, hasta llegar al objetivo. Lo que te quiero decir es cuando se realiza una campaña publicitaria, el objetivo, lógicamente, es crear un flujo de clientes constantes. Mejor dicho, una campaña publicitaria es solamente una llave que tiene que abrir una puerta. Una puerta que si logra atraer clientes potenciales, es una puerta que no se tiene que cerrar. Una campaña publicitaria muchas veces no se apaga nunca, sobre todo cuando hablamos de publicidad online. Porque si continúas a vender, es lógico que tengas siempre que tener la puerta abierta. Es un error también bastante común que hacen muchísimos emprendedores. Mejor dicho, ven las campañas publicitarias como algo que tiene que tener un inicio y un final. Pero el final es determinado de cuántos clientes continúo a atraer. Si continúo con una campaña publicitaria a atraer clientes potenciales, es lógico, y es comercialmente hablando, lógicamente, que tengan que seguir activa. Es más, que tengan que seguir escalando de repente en otros nichos, de repente con otra segmentación para atraer más clientes. El objetivo de la publicidad es vender. Y cuando algo funciona, no se apaga. Al contrario, se sigue aumentando, escalando, potenciando. Esperando que este pequeño video te sea útil, te mando un fuerte abrazo y te voy a visitar el próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing para emprendedores. Un abrazo aquí desde Italia. A la próxima. Chao, chao. Mi nombre es Jorge Luis Luna. Soy de la ciudad de Machala, de Ecuador. Sigo la página muy poco tiempo. Me gustan mucho los consejos del tío Arturo. Y quiero presentarles mi negocio. Soy ingeniero civil. Me dedico a la construcción de edificios y viviendas. Y vi la necesidad de crearme este negocio adicional, que es la fabricación de bloques de hormigón. También me enfoco un poco más que todo en las viviendas de interés social. Como bien es cierto, aquí en mi zona hay bastante negocio de esto. La competencia sí es fuerte. Lo que yo trato de hacer es dar un producto de buena calidad, diseñado y dosificado, de acuerdo a las normas técnicas de construcción para las cuales soy un experto. Y quiero tratar de eso, ofrecer a mis clientes. Ya tengo una gama de clientes mínima, pero quiero seguir incrementando, quiero utilizar el marketing, la publicidad. Y los consejos del tío Arturo son excelentes. Quiero seguir aprendiendo. Y por eso les mando un saludo.